El destacado cantautor mexicano Nelson Cancela, a quien su público tuvo a bien llamar el rey del baile. Nos invita a pasear en lo que él llama Mi Moto. Este nuevo sencillo se desprende de su más reciente producción discográfica, que tiene radio, tocador de CDs y al parecer se puede bailar sobre ella. Vamos todos a bailar con el ritmo y el sabor del rey del baile.